En lo que será, bueno, el marco de una pequeña despedida, ¿no? Es, bueno, una noche donde vamos a estar compartiendo con grandes amigos una formación bastante potente, bastante completita con la Rock & Blues Band XL donde contarán con invitados, digamos, que van a venir de Jujuy a compartir como el caso del señor Fer Rodríguez, la armonicista de Vilca Band después, bueno, Juan Acosta, que es también el guitarrista y cantante de Gallega y estaríamos compartiendo, obviamente, acá con mi banda estable Miguel Oluna, Carlito Barrientos, Santi Pit en la base y después, bueno, Pablito Vaca, César Vilte, Franco Abán y Esteban Montero, digamos, en lo que sería la sección de braces y después, bueno, también va a estar el Rodio Avellaneda en las teclas dando todo el sustento ahí a la base ¿Te despedís de Salta? Sí, sí, me estoy yendo, bueno, a seguir capacitándome ver, abrir nuevos caminos para el lado de España así que, bueno, nada, esta sería la última, por ahí la oportunidad que tendría de poder tocar y mostrar un poco lo que es mi arte hacer un pequeño recorrido, digamos, de mi pequeña trayectoria digamos, obviamente, con mi banda, ¿no? Decías de ir a aprender, de seguir nutriéndome pero me parece que también vas a llevar cosas de acá para que conozcan allá también Totalmente, totalmente, bueno, justamente en esta semana que entra estoy terminando de grabar mi tercer disco así que, bueno, es la idea también, digamos llevar ese material, digamos, más los otros dos discos, digamos, que ya tengo como para mostrar que hay algo acá, ¿no? Una carta de presentación Que soy yo Así es Y después, bueno, hay un proyecto que estamos trabajando con el Roddy Avellaneda, digamos de lo que será mi cuarto material discográfico que ya es más bien, digamos, un trabajo no tanto del blues, del rock y del funk que es lo que venía haciendo sino incursionar un poco en lo que es las raíces argentinas, obviamente salteñas como el folclore y el tango Así que, bueno, estamos ahí trabajando, obviamente para llevar algo, digamos, de acá algo bien nuestro, digamos, para aquellos lares Totalmente Bueno, Fran, recordarle a la gente el próximo jueves, 9 de la noche en Lucina Cultural Así es, el jueves a partir de las 21 estará abriendo la noche Samar Ya Fusión una banda que está muy, pero muy buena comandada ahí por el amigo Adrián Ruiz Díaz en trompeta Así que, bueno, toda la gente la entrada está a 500 pesos la estoy vendiendo de manera personal y a domicilio así que cualquier cosa me escriben a las redes sociales y ya coordinamos Si no, bueno, ya en la puerta pero bueno, la verdad que muy contento por el apoyo de la gente obviamente hay una buena expectativa así que por la duda no sé cuál es